Saludos a todos en nuestros televidentes de Aerovisual TV, vamos a revisar lo que es información en nuestro país y en el mundo para este miércoles 21 de agosto del año 2024 y lo vamos a hacer revisando los titulares. En Nacionales, el dirigente de Primero Venezuela, José Brito, insta a la comunidad internacional a mostrar veracidad sobre Venezuela. En Internacionales, Kamala Harris es nombrada oficialmente candidata a la presidencia de los Estados Unidos. En los deportes, el leones del Caracas han seleccionado a los pitcher para temporada 2024-2025. En notas del espectáculo, venezolanos Diviana, Oscarcito y Neguito Borjas realizarán gira en Estados Unidos con free cover. Estas y otras informaciones serán ampliadas a través de nuestro canal de YouTube Aerovisual TV. Nosotros iniciamos nuestro recorrido informativo. Vamos a revisar lo que es información en nuestro país y les comentamos que el diputado José Brito, instó a la comunidad internacional a tratar el tema de Venezuela con total veracidad. Por eso hemos dicho que la comunidad internacional tiene que ayudarnos si su intención es de buena fe. Si su intención es malsana y desatar una feroz campaña contra Venezuela, bueno, váyanse bien largo de aquí del país. No lo necesitamos porque Venezuela, solo los venezolanos vamos a salvar a los venezolanos, solo el pueblo va a salvar al pueblo. Nosotros desde aquí cuando decimos vamos a echarle agua al candelero de la política, vamos a la construcción del camino para la transformación económica. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos a ir hasta el estado Táchira. Allí se encuentra nuestra compañera Carlenice Serrano. Ella tiene importante información desde el Polideportivo de Pueblo Nuevo. Adelante, Carlenice. Así es, Aerovisual TV se encuentra en el Polideportivo de Pueblo Nuevo porque hoy 21 de agosto se llevará a cabo un importante partido. El clásico del fútbol venezolano Caracas, fútbol club y deportivo Táchira. Nosotros estaremos al pendiente de todos los pormenores que sucedan acá y le llevaremos los detalles de cómo se vive este importante partido desde el sentir táchirense. Yo soy Carlenice Serrano y volvemos a los estudios. Gracias a nuestra compañera Carlenice Serrano. Sin duda alguna, pues, nuestro equipo de Aerovisual TV está desplegado en el estado Táchira para llevarles lo que será este juego de fútbol. Aunque no estamos en la parte de deportes, pues nuestros enviados especiales y nuestros reporteros están desplegados en el país para llevarles a ustedes la mejor y primera información de primera mano. Y ahora vamos a revisar información en materia internacional. Iniciamos este recorrido por el mundo comentándoles que Kamala Harris ha sido postulada oficialmente a la presidencia de los Estados Unidos y promete un cambio en la política del país. Kamala Harris ha sido oficialmente nominada como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Harris es la primera mujer afroamericana e india en ser nominada por un partido principal, donde asume el desafío tras la renuncia de Joe Biden. En una convención celebrada el pasado 20 de agosto en Chicago, los delegados del partido confirmaron su apoyo posicionándola para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Durante la convención se destacó su trayectoria y compromiso con los derechos civiles, mientras Harris y su compañero de fórmula, Tim Walz, prometieron una campaña enfocada en el cambio. Y ahora nos vamos a ir hasta Rusia y es que el presidente Putin sancionará a los responsables de los delitos en Donbass y Kors. El presidente subrayó que al igual que combatió el terrorismo, el país ahora debe enfrentar a quienes delinquen en Kors y Donbass. Afirmó que así como se cumplen sus objetivos contra el terrorismo, también se harán contra el neonazismo y se castigarán a los culpables de dichos actos. El presidente ruso además expresó su frustración por la incursión ucraniana y amenaza con medidas severas contra cualquier acción que considere un peligro para Rusia. Estos comentarios surgen en un contexto de creciente violencia en las zonas fronterizas debido a la ofensiva ucraniana como respuesta a las acciones rusas en su país. Y nosotros hemos venido siguiendo de cerca lo que ha sido este conflicto entre Rusia y Ucrania. Con esto ponemos punto final a nuestro recorrido en internacionales. Ahora nos vamos a ir al otro lado del estudio para revisar lo que es información en la web. Y ahora vamos a revisar lo que es información desde la web. Para esto nos vamos a ir hasta el portal de Instagram del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEP. Quien para este 21 de agosto ha comentado que estará llegando en horas de la tarde la onda tropical número 32. Allí lo tienen ustedes en pantalla. Y además ha pronosticado para el día de hoy lluvias en el territorio nacional en horas de la tarde. Sobre todo en los estados Bolívar, Amazonas, al este de Apure y al sur del lago de Maracaibo. Así que si ustedes desean ampliar esta información, lo pueden hacer a través del portal del INAMEP. Quien a diario está actualizando y además mostrando todo lo que es referente al clima de nuestro país. Vamos a revisar ahora información en materia deportiva. Ya nuestra compañera Beatriz Rodríguez está lista. Adelante Beatriz. Muchas gracias, Kélvid. Por aquí les habla Beatriz Rodríguez y vamos a dar un recuento de lo que es noticia en el mundo del deporte. Y es que les traemos buenas noticias a todos los seguidores y fanáticos del béisbol nacional. Ya que los Melenudos, los Leones del Caracas, aseguraron los puestos para sus pitcher abridores en esta temporada 2024-2025. Los Melenudos tienen uno de los cuerpos más estables de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Basado en la información más reciente del equipo. Ya que traerán a Eric Leal quien estuvo con los navegantes en la temporada pasada. Además han anunciado que al mando estará Ronnie Williams. Él es diestro y con una importante trayectoria en la Liga de Béisbol Profesional. También contarán con Roberto Clemente de Puerto Rico. Que ha estado en la Serie del Caribe y trabajó este verano en la Liga Mexicana de Béisbol. Es decir, sabe lo que es lanzar bajo el fuego exigente del área y su afición. Asimismo se conoció la firma del zurdo Ben Brimer. Con una experiencia en el Big Show, en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana y la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Así que el equipo de los Leones del Caracas se encuentra calentando los motores para esta próxima temporada de béisbol. Mucho éxito para ellos. Y en las grandes ligas le podemos comentar que el venezolano José Altuve convierte a los Astros de Houston en el mejor equipo de esta temporada. No hay forma de parar a los Astros de Houston en la presente temporada de las grandes ligas. De la mano de José Altuve, el equipo se encuentra como el mejor en los últimos 10 partidos. Y ya gobiernan en la división oeste de la Liga Americana. Pese a que tuvieron un inicio para el olvido de principio de campaña, la franquicia de Texas le ha dado un giro impresionante a la temporada. Con una segunda mitad cargada de muchas victorias. Desde mayo, nadie juega mejor que los Astros de Houston. Y José Altuve es parte responsable de esta increíble racha de los ganadores de la cosecha en el equipo. Los Astros han tenido un remate glorioso y es el mejor equipo de la Major League Baseball con 58 lauros y 37 reveses desde el mes de mayo. Houston se ha aprovechado del mal rato de sus demás contrincantes directos en la Liga Americana y se han encargado de tomar distancia en la cima del oeste. De hecho, la tropa de José Altuve son los únicos en su división que tienen más de 5 partidos por encima de los 500 puntos. Y de esta manera concluimos lo que fueron las noticias en el mundo del deporte. Hablo para ustedes Beatriz Rodríguez. Pueden seguirme por mis redes sociales como ve.rodriguezfoto. Ahora vamos a dar un paso con nuestro amigo Kelvin para ver las noticias del mundo del espectáculo. Gracias a nuestra compañera Beatriz Rodríguez por esta información en materia deportiva. Ahora vamos a revisar lo que es noticia en el mundo del espectáculo. Y les vamos a comentar que Free Cover anunció que iniciará gira en octubre por los Estados Unidos y además tres artistas venezolanos se dirán presente. La empresa de espectáculos digital informó que los artistas convocados por Venezuela serán Diviana, Oscarcito y Neguito Borjas. Ellos además estarán acompañados del dominicano Rubí Pérez. Free Cover anunció en este sentido que el evento central se realizará el día 3 de noviembre en el Hard Rock Life de la ciudad de Orlando y que el proyecto musical recorrerá varias ciudades de los Estados Unidos. Que buena noticia para los venezolanos que estos tres artistas estarán participando en lo que será este concierto de Free Cover en la ciudad de Orlando. Diviana, Oscarcito y además estará Neguito Borjas. Desde acá lo celebramos y además preguntarles a ustedes, queridos televidentes, ¿Quién no ha bailado con alguno de ellos y quién no ha escuchado Free Cover? Así que bueno, ahí se lo dejo. Nosotros vamos a seguir y vamos a estar pendientes y recorriendo lo que será este caminar de los artistas en la gira por Estados Unidos de Free Cover. Con esta información nosotros ponemos punto y final a nuestra emisión de este miércoles 21 de agosto del año 2024. Un placer para todo el equipo técnico, periodístico y de producción haberles acompañado. Y recuerden nuestras redes sociales, arroba AerovisualBNZLA, nuestro canal de YouTube para que estén informados las 24 horas del día. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. ¡Gracias!